Volvió a suceder. Fue un disparo y entonces todos los estados en el pasillo nos quedamos parados mostrando qué hacer. Como a los 3, 4 segundos otra vez, vuelve y suena otro disparo. Entonces todo el mundo empieza a correr, a correr, a desesperarse. Y esta vez fue en el Día del Amor y la Amistad en la Escuela Marjorie Stoneman Douglas, ubicada en Parkline, una pequeña comunidad en el sur de la Florida. Fecha que se tiñe de sangre después de que un ex-alumno perpetrara en el plantel y abriera fuego contra estudiantes y maestros. Una alumna relata los momentos de angustias que vivió al resguardarse en el baño y todo lo que hizo por ayudar a sus compañeros de clase. Esta niña describe cómo vio de cerca al pistolero y también cómo vio que su profesor de geografía recibió un disparo en la cabeza. Así que ellos empezaron a cerrar la puerta y antes de que podían cerrar la puerta, él abrió la puerta y disparó el profesor en el armado. Y eso es cuando todos los niños empezaron a correr a la profesora y eso es cuando él empezó a correr. Y luego este otro hombre, Mr. P, fue un buen profesor. Es tan extraño porque estuvimos riendo, riendo, porque yo tenía la clase de clase de clase. Y luego de repente, tú ves su cuerpo ahí, su cuerpo, su espalda, su espalda. Y tú estás riendo un minuto antes, ¿por qué esto sucedió? Y luego mi otra profesora, ella se golpea en el brazo, pero está bien. Ella ha empezado a ir a casa, también. Bueno, yo entiendo que ella tiene la actitud y está la fe en Dios. Hay muchas cosas. Nosotros como familia, somos una familia muy unida. Vamos a ver también lo que la escuela va a ofrecer. Toda la terapia, todo lo que esté al alcance y lo que no esté al alcance se van a utilizar para asegurarnos que ella y su hermano también, porque el hermano estaba en la escuela. En otro edificio, pero estaba en la escuela. Y yo como madre me voy a asegurar de que ellos sobrelleven el trauma. De acuerdo al último boletín del departamento del Alguacil de Brower, se confirmó la muerte de 17 personas. De ellas, dos murieron en el hospital bajo tratamiento, una en una calle cercana a la escuela y dos más a las afueras de la institución donde empezó el ataque armado. Tener que buscar pistolas e ir a herir y matar a otra gente, ¿para qué? ¿Para qué? No, no hay necesidad. No hay necesidad. ¿Qué le dice a esos papás que esta noche no van a tener a sus hijos en casa? Mi corazón, mi corazón está con ellos. Verdad que el solo tener a mi niña allá en esa escuela, no les digo que sea lo que se siente, pero entiendo el desespero de ellos. No tengo palabras, o sea, quiero solo abrazarlos, besarlos. Es una desesperación, una angustia, una preocupación saber que ellos están pasando por todo esto. Fue un momento difícil porque estábamos viendo todo en las noticias, no sabíamos lo que estaba pasando con ella, pero como ella nos dijo, gracias a Dios, ella tenía su saludar y nos pudimos comunicar y saber que todo estaba bien. Dieciséis personas fueron trasladadas al hospital, cinco de ellas en estado crítico. Al menos siete individuos están entre las edades de doce a diecisiete años. El sospechoso Nicolás Cruz, de 19 años, también fue llevado al hospital y posteriormente detenido en un edificio público. En el momento del ataque poseía un rifle y varios cargadores de munición. Asimismo, las autoridades indican que fue expulsado de la escuela por problemas disciplinarios y que sus redes sociales son perturbadoras. Varios profesores indicaron que Cruz era un peligro para la escuela y ya había amenazado a varios estudiantes. Ya caída la noche, aún vemos la zona convulsionada y personas que desafortunadamente no saben el paradero de sus familiares. Para Mundo Hispánico, reportó desde Parkland, en la Florida, Lara Carolina Fernández.